En Canadá, señora Uruguay, acá hay que que DMG dejó a buscar a la gente. En lugar equivocado, mi patica conchignaba, me daba buen interés, me refiero a DMG. Pero un día, un día yo encontré en la puerta, Uribe paró en la raya, no debo pasar. Con picado, un camión lleno de plata, la vi mucho en Panamá. Ahora en Canadá, que tenía lavadora, pero no se lo han probado. Se repite la historia, hay de luego a la rebaja. Cuando entonces a la firma intervinieron, por un presunto lavado, no encontraron nada. A David, tampoco han hallado nada. Ay, David, para el ministerio de Hacienda en Colombia. ¿Qué tal David? Pulsa como ministro de Hacienda en Colombia. Hay que empezar la vaina de ahí, yo lo estoy pensando ya. Mira lo que estoy pensando, mira lo que estoy pensando. Ay, no me gusta, que no me gusta trabajar, que no me gusta trabajar. Eh, ¿qué es lo que te gusta, ñato? Mamarrón, así, mamarrón, así. No lo niego, mamarrón, con el conductor, mamarrón. ¿Y qué más te gusta, ñato? Una muchacha bien bonita. Que cuando yo llegue a la casa, me tenga adicto lo que sabemos. Ajá, ñato, me invita a lo que sabemos. Tan loco. Por favor. Eso sí que no. Eso no puede ser. Nunca Dios comparto una mujer. Hombre, ñato, y tú, ¿por qué más matando a Ron? ¿Quién me lo mató a el papá del ñato? Pues mi amada, Cristiano. Un aplauso para el artista, caramba. Un aplauso para el artista, caramba.